Música Nuevo año, nuevos retos El día de hoy comenzaremos a la parte de iniciación de un programa de entrenamiento enfocado a la parte de prevención de lesiones y empezar paulatíganamente con un proceso de entrenamiento y ejercicios básicos Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Head Para realizar un movimiento de cadera debemos elevar completamente la parte de las extremidades inferiores principalmente enfocándonos en el movimiento coordinado de brazos y piernas En esta ocasión trabajaremos con la parte de conos que son nuestro apoyo para poder pasar por encima de ellos y tener una estabilidad Recorremos que la espada tiene que estar recta, la parte de la pierna tiene que pisar fuerte y el movimiento de la pierna que va a ser elevada tiene que ser en movimiento de 90 grados y en flexión Comenzaremos en posición recta La pierna que va a ser elevada está a la altura de los conos o de las vallas que podamos utilizar y la otra pierna va por fuera Realizaremos un paso al frente La pierna que va atrás vamos a hacer elevación de brazos, elevación de pierna, pasamos Elevación de pierna, vamos al frente, regreso Elevación de pierna, al frente, regreso Llevando siempre la cadera hacia el frente y elevando la parte de la rodilla hacia adelante para hacer el movimiento completo Realizaremos tres vueltas de un lado y tres vueltas del otro lado Seguiremos ahora con el movimiento similar pero ahora movimiento lateral de izquierda a derecha donde tendremos que coordinar la parte del movimiento de brazos yendo hacia la izquierda y regresamos movimiento hacia arriba El movimiento sería el siguiente por encima de los conos igual vista al frente, levanto regreso punta, abro regresamos coordinamos la parte de brazos la parte de piernas por encima coordino y regresamos Seguiremos con la parte de un obstáculo o un cono en posición acostada permita levantar la parte del movimiento de la pierna realizaremos un movimiento cruzado para poder llegar al otro lado contrario de donde estamos realizamos las piernas al ancho de los hombros las rodillas semiflexionadas y la espalda recta el movimiento de la pierna izquierda va a recorrer hacia la parte derecha y nos reubicaremos de igual manera como la posición inicial sería el siguiente movimiento cruzado por enfrente nos reposicionamos cruzado por enfrente reposicionamos esto nos servirá para tener una mayor propriocepción momento de generar la parte de los extensores de la cadera y también la parte del miembro inferior conjuntamente con la parte de los dorsales para hacer el movimiento un poquito más continuo movimientos por enfrente y poder así trabajar más la parte de coordinación y calentamiento de la parte inferior trabajaremos ahora con tres puntos específicos uno de frente de nosotros uno de lado y otro en la parte posterior donde quedaremos en la parte del medio entre el del frente y el de atrás con la pierna cadera fija semiflexionada que es la parte de la pierna que nos va a dar apoyo la otra pierna queda en suspensión para generar la parte de desequilibrio y trabajar la propriocepción trabajaremos ahora la pierna en suspensión tocaremos el punto de frente regresamos el punto lateral regresamos y el punto de atrás generando movimiento con la parte de las manos generando estabilidad y generando también la parte de propriocepción de las cadenas musculares tanto de la cadera de la rodilla y del tobillo a nivel articular y también la cadena muscular del tren inferior y de la espalda baja realizaremos cinco movimientos circuitos de un lado y cinco movimientos circuitos del otro lado comenzaremos ahora también con la parte del apoyo de un banco que nos llega a la altura de las rodillas estamos por la parte de enfrente donde realizaremos una semisentadilla para poder trabajar una sola pierna y trabajamos la pierna contraria nos colocamos sentados completamente el apoyo de una sola pierna para trabajar la parte de fuerza en el cuádricep en la parte de glúteo y isquiotibiales y la otra se mantiene hacia arriba trabajamos movimiento hacia arriba fuerte mantenemos regresamos suave fuerte hacia arriba mantenemos y regresamos suave trabajando propriocepción igual de la cadena muscular la parte abdominal la parte lumbar cadera de la inserción del fémur la zona de la rodilla la zona del tobillo y trabajamos ambas piernas igualmente propriocepción y movimiento de fuerza en cadenas musculares realizaremos 12 movimientos de un lado 12 movimientos del otro al momento de subir rápido en un segundo tratamos de bajar en dos segundos para hacerlo el ejercicio excéntrico al iniciar tu programa de entrenamiento es importante fundamentar la parte de estiramiento y prevención de lesiones antes de iniciar tu entrenamiento principal por ende te dejo esta parte de entrenamientos fundamentales para así hacerlo de lo más simple a lo más complejo y posteriormente poder realizar tu programa más eficientemente soy Jonathan Méndez y estamos en Fun Channel Head versus James lesiones fortaleza Gracias por ver el video.